¿Qué tal? Guerreros ayer. Bueno, comencemos con la tercera parte de esta rutina de cluetín. Varios de estos movimientos que vamos a ver ahorita son como variaciones de movimientos que expliqué en los videos anteriores. Solamente que aquí vamos a incluir lo que es la plancha lateral. Si no están seguros de cómo realizar correctamente una plancha lateral, en mi canal pueden encontrar varios videos hablando acerca de eso. La plancha lateral parecerá un movimiento fácil de imitar, pero eso no quiere decir que se pueda hacer correctamente. De hecho, es uno de los movimientos en los cuales muchas personas cometen muchos errores. De todas maneras, aquí, ahorita que lleguemos a ese movimiento que vamos a ver, les voy a dar esos tips que les van a ayudar a mejorar su posición. Vamos a ver igual cuatro movimientos. El primer movimiento es el In-N-Out, Reach. De hecho, ese movimiento es una variación de lo que es el High Bolt to Low Bolt. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es empezar. En esta posición, vamos a subir, vamos a flexionar piernas, agarrar a las rodillas, vamos a extender, vamos a abrir piernas y vamos a pasar las manos por el centro. De hecho, por ejemplo, Chloe se ve que todavía le falta control en el movimiento. Cuando abre las piernas, de hecho, también las tiene un poco flexionadas, no extiende completamente las piernas. No se ve tan fluido el movimiento como lo hice ahorita. De hecho, ya lo que hace, en esta parte, pues está más o menos bien. Cuando extiende, nada más hace esto. Y les digo, no hay que hacer la completa extensión del cuerpo, de las piernas. En estos movimientos hay que tratar de extender completamente todo el cuerpo. Que, como les digo, antes de hacer este tipo de movimientos, deberían de poder hacer correctamente un crunch abdominal, un crunch abdominal inverso. Hacer correctamente la posición de hollow para que entiendan cómo bloquear la posición del abdomen. De hecho, un test muy sencillo, que este ya lo compartí hace tiempo. Lo que pueden tratar de hacer es ponerse en esta posición. Tratar de subir despacio. El torso, como les expliqué en otros videos, sube más o menos a la misma altura de las rodillas. O más que nada, lo que son los hombros. Traten de controlar esto. Aquí yo no estoy dejando caer ni mis piernas ni mi torso. El movimiento está balanceado todo el tiempo. Todo lo estoy controlando con la tensión del abdomen. Y obviamente, bueno, el movimiento que estoy realizando con mis piernas al momento de flexionar y extender, sale. Bueno, vamos a realizar 30 segundos. Así como lo voy a hacer ahorita, es como yo les recomendaría que lo hicieran. Si no pueden hacerlo así, practiquenlo. Vean si lo pueden hacer correctamente. Y si no, eso significa que todavía tienen alguna deficiencia en cuanto al control de todo el movimiento o más que nada de sus músculos. Bueno, entonces voy a empezar en esta posición. Voy a subir. Voy a extender. Voy a abrir piernas. Voy a extender. Abro piernas. Paso las manos por el centro. Les digo, es muy importante controlar. Si se fijan, cuando extiendo, mis piernas se mantienen casi siempre a la misma altura. Muchas veces las personas cometen el error que al momento de extender las piernas suben mucho o bajan mucho. Están haciendo esto y eso es porque todavía no tienen buen control. Están utilizando malos flexores para hacer ese movimiento. Obviamente, en los momentos que elevamos piernas, estamos utilizando los flexores, pero cambia mucho cuando sabes cómo balancearlo junto con la fuerza de la zona media. Este, bueno, este fue el primer momento. Ahora viene el roll up, toe tap. Es un crunch, es un crunch. Lo único que van a hacer es que al momento de subir, van a flexionar una pierna y la van a tocar con el brazo contrario. De hecho, ella nada más lo que hace es como que sube. De hecho, esta pierna, bueno, la pierna que queda en el suelo la tiene más o menos flexionada. Está más o menos como así. Sube como un poquito y hace esto. Pero es lo que les digo. Aunque esta pierna esté en el suelo, traten de que esté completamente estirada. Tengan control de todo su cuerpo. ¿Yo cómo lo haría? Yo lo haría manteniendo un brazo arriba y solamente moviendo el brazo que va a tocar mi pie. Ahora, otro error que llegan a comentar mucho y que eso también se ve cuando ella lo hace, es que quieren utilizar los brazos para subir. No, traten de enfocarse en la fuerza y contracción del abdomen. Aquí, de hecho, mis brazos están subiendo. No es que suban mis brazos, sino lo que pasa es que mi torso o la zona de mis hombros se está despegando por la contracción del abdomen. No es que yo esté moviendo mis brazos. Esto ya lo he explicado en varios videos acerca del crunch abdominal. Ya no lo voy a explicar aquí. Si tienen dudas, pueden buscar los videos en mi canal. Entonces, aquí yo voy a hacer esa contracción. Aquí ya puedo mover un poco este brazo para terminar el movimiento, pero este lo voy a dejar arriba. Y aquí subo. ¿Ok? Y toco. Esta pierna estirada. Voy a bajar. Mantengo ahora el brazo derecho. Arriba. Y bajo. Recuerden, todo el tiempo hay que controlar el movimiento. Ahora, vamos a hacer igual. 30 segundos. Aquí contraigo y subo. Traten de sentir la tensión en el abdomen. Este brazo estirado. Se mantiene arriba. Si lo hacen como les digo, van a sentir muy rápido el trabajo con pocas repeticiones. Y sobre todo cuando están controlando el movimiento, obviamente hay más tiempo de tensión en los músculos y se va a sentir más el trabajo. Ahora viene plancha lateral con crunch y con rotación de cadera. Ese movimiento, en lo personal, no me gusta. Bueno, no es que no me guste, sino que el problema es que todos lo hacen mal. Y que muchas veces no les explican realmente que es lo que genera esta rotación. Realmente, por ejemplo... Déjenme, muevo un poco la cámara. Para poder explicarlo. Ok. Aquí lo que tenemos que hacer es desde la posición de plancha lateral, vamos a hacer el crunch. Voy a poner este brazo en posición de plancha lateral. Voy a juntar mis pies. ¿Ves? Aquí estoy en una posición de plancha lateral. ¿Ok? Ahora, una mano por detrás de la nuca. En el crunch lo que tienen que hacer es subir una pierna por delante. Bajar y tratar de tocar la rodilla. Van a regresar. Ahora, pierde la rotación. Intenten, de hecho, ustedes lo pueden intentar de esta manera, así de pie. Intenten rotar y tratar de tocar su puño. No van a poder, a menos que hagan esto, que bajen mucho lo que es el tronco para hacer este movimiento. Realmente, ahí se pierde la estabilidad de la plancha. Ahora, traten de hacer lo mismo, pero solo contraigan un poco. Aquí el cuerpo se ve más alineado. De hecho, aquí, a lo mucho yo lo que podría hacer es subir la pierna contraria, como si fuera un crunch bicicleta, para tocar mi pierna contraria. ¿Ok? Este sería como la rotación o el giro, que yo les recomendaría que hicieran. No lo hagan tan excesivo como ella lo hace, porque, de hecho, ahí se ve como ella pierde mucho la postura de la plancha lateral. Ahora, otra cosa que pasa en este movimiento, que a veces la rotación también viene porque el cuerpo lo estamos haciendo rotar dentro del eje de los hombros. ¿Ok? Yo aquí me voy a poner de pie. Y yo voy a rotar mi cuerpo, pero no es porque yo esté moviendo el cuerpo con mi abdomen. Yo lo único que voy a hacer es rotarlo desde esta parte de la zona de las escápulas, a posición de plancha alta. Aquí el cuerpo sí se ve como más alineado, pero es porque yo estoy moviendo mi cuerpo con ayuda de este movimiento. No es que yo realmente esté utilizando mi abdomen para hacerlo. ¿Ok? Que les digo, es uno de los errores más comunes que a veces no les dicen. Entonces, volvamos al suelo. Ahora se los voy a explicar aquí en el suelo. ¿Ok? Hay un movimiento que ya expliqué antes. Es de plancha baja a rotación. Aquí yo se los voy a explicar desde plancha baja. Que diga plancha baja. Ahora, aquí, como les digo, lo que va a generar la rotación es realmente el movimiento que yo estoy generando aquí desde la zona de las escápulas. ¿Ok? No es que yo esté girando mi cadera para hacer el movimiento de esta manera. ¿Vale? Aquí yo estoy empujando para hacer el cambio. Así, si yo lo hago así, si yo hago así ese giro, bueno, podría hacerlo, pero porque yo sé que estoy utilizando más la parte de lo que son mis escápulas para hacer el movimiento. No tanto la fuerza del abdomen o no, o sí, más que nada no estoy haciendo la rotación con la fuerza del abdomen. Mi cuerpo más que nada se mantiene como tenso, estático y estoy controlando todo con esta zona. ¿Vale? Así sí lo podrían hacer. De hecho, podrían empezar aquí, posición de plancha alta, que diga plancha baja. De aquí hago mi crunch, aquí, toco, extiendo, de aquí, voy a girar, llego a posición de plancha baja. Vean esa rotación también que se genera en mis pies para llegar a la posición de plancha baja y voy a empujar para regresar. Así sí lo podrían hacer. Así está muy bien hecho. ¿Vale? Ahora, otra cosa, si no quieren hacer esta rotación desde esta zona, como les digo, nada más hagan el crunch frontal y un pequeño crunch, un pequeño giro hasta donde el abdomen se los dé, ¿ok? No traten de deformar la posición. Entonces, de aquí voy a hacer mi crunch, aquí voy a bajar, voy a subir, roto un poquito nada más, hasta aquí, esto está donde puedo. Bueno, les digo, si yo quiero bajar más, tendría que deformar la postura para poder tocar el suelo. No. Esta es una posición de estabilidad de la zona media, por eso les digo, es muy malo que realmente rompan esa postura y que la cadera se vea así. No lo hagan así, ¿ok? Les digo, no es una, como lo mencioné antes, no es una mala rutina, pero a veces hay muchas cosas que no les explican, las personas solamente imitan lo que ven, sin saber. Les digo, siempre traten de buscar el equilibrio en el movimiento, obviamente hay movimientos que se pueden hacer, aunque se parezca mal, pero si tienes el control. Ahorita, por ejemplo, les he explicado los errores, más o menos, porque tengo el control y sé de lo, sé lo que estoy haciendo, pero la mayoría de las personas o de ustedes realmente no saben eso y por eso yo les estoy dando esos tips que les van a ayudar a mejorar la forma en cómo realizan las rutinas, ¿ok? Como les expliqué antes, a mí me lleva mucho tiempo explicarles esos detalles, por eso yo no les doy como rutinas, porque les digo, a mí realmente, pues sí me gusta que aprendan a hacer las cosas y como lo he mencionado, hay muchas rutinas en internet, yo prefiero ver qué rutinas hace más o menos la mayoría de la gente y explicarles cómo realizarlas, ¿ok? Que tengan realmente un lugar donde ustedes puedan consultar acerca de la técnica de los movimientos. No lo sé todo, pero en base a lo que yo sé, pues les explico las rutinas, ¿ok? Bueno, entonces, una vez explicado esto, vamos a hacer la plancha, son 30 segundos, aquí los dos últimos movimientos es la misma plancha, nada más vamos a cambiar el lado, primero, lado izquierdo Aquí voy a hacer las dos variaciones que les mostré ahorita, para que vayan notando la diferencia 30 segundos Ah, un momento, un momento Un paréntesis En la plancha alta, lo voy a explicar rápido, les digo, no me voy a meter mucho que diga en explicar cómo hacer la plancha este lateral Porque ya lo he explicado en otros videos, ¿ok? Solamente cuiden que el talón esté alineado con la cadera y que esté alineado con el hombro y su codo, ¿ok? Brazo en 90 grados, no pongan la mano en el suelo, tampoco hagan esto, ¿ok? Que esto es un error muy común, no, el antebrazo siempre bien firme al suelo, les digo, brazo en 90 grados, ¿ok? Ahora, yo les recomiendo, si lo hacen descalzo, pues nada más deben tener mucho cuidado en la superficie donde lo hacen porque, por ejemplo, aquí se me resbala un poco y realmente no tengo como mucho agarre Cuando la hacen con tenis, también es como más fácil, pero traten de que el pie esté todo el tiempo bien equilibrado porque a veces las personas hacen esto, relajan mucho el pie No, imaginen que quieren aclarar el pie en el suelo, les digo, aquí a mí me es un poco difícil porque es como alfombra y traigo calcetines Pero también lo podrían hacer con pies en punta, de esta manera, les digo, como ustedes necesitan más cómodos, todo depende mucho de la superficie donde lo vayan a realizar, ¿ok? Entonces recuerden, cuerpo bien alineado, como si estuvieran de pie, ya lo expliqué antes, es lo mismo, la cadera no se debe ir hacia atrás ni hacia el frente, ¿ok? Entonces vamos a empezar, déjenme pongo otra vez la pantalla, entonces empezamos, glúteos bien apretados, aquí voy a hacer mi crunch Aquí nada más una ligera contracción, voy a hacer el crunch, ligera contracción, crunch Voy a cambiar a posición de plancha baja, voy a regresar a posición de plancha lateral, crunch De hecho es como si estuvieran haciendo el crunch bicicleta, pero con la misma pierna y el mismo brazo Esto lo voy a explicar en otro video porque también creo que viene este crunch en bicicleta Bueno, vamos a cambiar ahora el lado Entonces la pierna sube por enfrente, hago mi crunch, piernas bien estiradas, ligera contracción, les digo, hasta donde Sientan que pueden hacerlo, no deformen la postura, crunch Aquí acomodo mis dedos para hacer la plancha baja Voy a regresar, crunch Voy a hacer plancha baja Regreso, ¿ok? Hay que mantener bien firme el cuerpo lo más derecho posible, ¿ok? Este, pues bueno, hemos terminado los cuatro movimientos Movimientos, les digo, son cuatro movimientos, pero si me lleva tiempo explicarles Hay detalles que a lo mejor no mencioné, les digo, no lo puedo mencionar todo en un video Porque cada persona puede cometer diferentes errores, pero les mencioné los errores más comunes Y puntos que deben de tener en cuenta al momento de hacer esta rutina, ¿vale? Este, bueno, ya nada más queda un video para terminar esta rutina Y yo creo que lo voy a grabar ahorita o más al rato Ya los estaré subiendo, ¿ok? Pero bueno, cualquier cosa ya saben que me pueden consultar Pueden dejar un comentario debajo, o sea, no tengo problema Y conforme tenga tiempo, pues ya los, este, les contestaré, ¿ok? Bueno, me despido, recuerden, la técnica siempre es primero Y siempre traten de hacer las post lo mejor posible, ¿ok? Cualquier cosa, aquí seguimos y nos vemos después con más videos, ¿ok? Bye bye, a todos Bye bye